Bueno, no va a tener mecanismo online de agregar a unas personas y poder convivir con ellas, pero hay una especie de ranking donde todos me van apareciendo los nombres de la gente que en la mejor situación está haciendo. Un poco como que las personas de... Ajá, un ranking de solteras, ¿no? Un ranking de solteras y solteros, bro. Solteros. Joder, así va, así pasará, no será el último que se acaba en la noche. Se tirosean al fondo, en medio de los ambientes. Un aviso. Hay gente en aviones, ¿no? De fiesta. Uy, sí, pues les quiero, tenemos gente. Pues habría que ayudar a morirse estos de aquí de la izquierda, ¿eh? Un equipo aniquilado, falta otro. En movimiento, han cruzado enfrente de los que había aquí. Sí, pero aquí estos estaban atacando a un pavo. Eh, tira a mi derecha, tú. Tengo gente aquí. Yo creo que eso. ¿No ha sido? Aquí he aniquilado. ¿Tenéis misiles? Eh, no. Pero es que tenemos que matar a los que han cruzado enfrente. Aquí tienes dos. Ya han matado a los que. Lo que podemos hacer es pillar nuestras armas ya, ¿eh? Pues sí. Y ya nos vamos en plan, en bolas, tío. Tira a tomar mi pasta. Voy a coger el matar que hay abajo. Objetivo de recompensa marcado. Ojo, hay gente que viene de aviones, ¿eh? Pues a por ello. Venga, vamos, vamos, vamos. Que tiene el agua. Míralo. Eh, hay uno por aquí, hay uno por aquí, al lado del helicóptero, ¿eh? Que se lo lleva, que se lo lleva. ¡Golverme! Ah, ¿no se lo lleva? ¡Sí, sí, se lo lleva! ¡Cago en la leche! Vamos a matar. Ah, mira, eh, eh, o vamos a por los de matar. Ah, por los de matar, que dan dinero. Mira. Y luego hay gente en los ruidos de grama. Que solo, ¿eh? En el matar solamente había uno. Que pueden llevar fantasma. Cuidado, pero. Pues como soñé, escondí en el piso de arriba a comer lanzar granadas, ¿eh? Lo sabéis, ¿no? Ahí, ¿no? Aquí va a venir, ¿de qué lado? Bañado. La casa, amor. Pues, deberíamos, deberíamos pillar nuestras armas, deberíamos pillar a Autorvivir, ¿eh, no? Autorvivir. Aquí en la tienda. Y a la tienda. Seguro que no hay nadie más aquí. A la estación. Pues venga, vamos por la estación. Es lo único que veo por aquí. ¡Cago en la leche! ¡Crono, que te quedas muy solito! Pasada la estación han hecho un capturado bandera. ¿Estás pinto a salvadoras a Ryan? Pues pegadlo como culo en caldocillos. Igual. Frase mítica. Estaba ahí loteando un par de cofres, bro, que lo había dejado. El síndrome de Diógenes es muy fuerte, ¿eh? Son 7900, después a lo mejor pueden salvar la vida, bro. Sí, correcto. Esto no lo reviví. Vale, Luciana, Krono también. Ok. Toma, Krono, que sobrepilla te hago. Pero una buena obra, ¿no? ¿No? Sí. Cuando quede, te tiro. Esto habría que ser listo si tendremos que ir pensando en irnos al Dauntor. Se están reviviendo en la tienda de aquí de la derecha. O sea, que por ahí hay gente. Pues ese carroñorón no sería mal tampoco. ¿No queréis hacer el carroñorillo este? No. Vamos para adelante. Y abajo. Como dirían los de alicante. Uy, se están pegando por aquí. Sí, sí. Por detrás de la tienda. Uy. Uy, como pillemos la azotea esta. Vamos, vamos, vamos. Se están cascando ahí abajo. No sé. ¿Han terminado de cascarse? Nos tienen que estar oyendo subir, pero vaya, segurísimo, ¿eh? De hecho, creo que está... Ah, no, bonito. ¿Eh? ¿Paracaídas? Soy de un paracaídas, ¿eh? Yo también. ¿Eh? Están debajo vuestras. Debajo, ¿eh? Unos batidos, unos batidos. Debajo vuestras, ¿eh? ¿Otro te ha cajado? No. Tenéis que bajar. ¡Eh, pues te ha cajado, pues te ha cajado, te ha cajado, te ha cajado! Tienes uno. Vamos, lo ha abierto delante, lo ha abierto. Lo ha abierto. Poniendo a la caca. Tiene ahí. Va a rematar. ¿Quién queda? ¿Y dónde? Debajo mía, debajo mía dos salga vivido, ¿eh? ¿Le ha entrado por el otro lado, Tyson? ¿Qué me tira abajo? ¿Qué me ha entrado? Ah, subió arriba, subió arriba, ¿eh? ¿Es subió otra vez? No me joda. Llega, lo veo. ¡Qué suerte, macho! ¿Dónde? ¿Al coño, para otro lado? Quienes jugos, quienes jugos. ¿Te has subido por la escalera? ¿En el tejado? En el tejado, sí. Por ahí no puede subir, porque os va a matar. Lo he tocado con el C4, pero no he podido hacer más. ¿Le intento subir para la otra? No, no, no. Por la otra no. Compañero, se está redesplegando. Espera. Vale. Yo voy a coger el tejado enfrente. Ahí está, manito. Me he ido pensando que le he pillado a eso. No lo veo. Pues si no lo ves que no está. ¿Se ha ido? Pues no, pues no se ha ido. Está enfrente. ¿Dónde? En el tejado enfrente. ¿Estamos enfrente? ¿Está Tyson? Pues me han disparado ahí enfrente. ¿Cuál es el frente? El frente... Vale, sí, el 190. Madre mía, que me la ha metido en la frente, tú. Espérate que no te puedo levantar, Tyson. ¿Qué es eso? Te levanta tú. Ya, no me da otra. Vale, yo le he tirado, eh. De todas maneras, estamos fuera de zona. Esto es otro equipo, eh. ¡Vamos! Pues vamos, no, tenemos coche allá abajo. ¿Has de usar esto? Quien está cansado de andar. A ver si lo tengo unas placas o algo que me vas a reventar. Esto está todo chupado, tío. Esto está todo chupado, tío. ¿Se ha quedado el trofi en el suelo? ¿En la calle? Eso me ha hecho a mí pechar y voy a hacer esto. Pero qué fraude de mierdas este. Aquí tenemos una tienda enfrente. Un matar. Yo tengo otro trofi, eh. Un enemigo encima. Un enemigo encima. Un enemigo encima. Un enemigo encima, eh. Un enemigo encima. Un enemigo encima encima. 6 placas voy a comprar más, eh Se ha quedado una aquí Ey, no ve nadie en ningún tejado, eh En el tejado del Dowton no hay gente Pues habría que salir del Dowton, eh Pues incursión por abajo, tranquilamente Que hay gente aquí arriba en el rascacielos Nos pasamos por debajo Para que no nos tengan a tiro ¿Estáis abriendo puerta a vosotros? Sí, yo he abierto uno Les pasamos por debajo Porque va a haber que ir para las granjas O para el puerto ¡Hostias! Que revive todo el mundo Cuidado que tenemos gente encima ¿No hay parís ahora? Pues el matar delante hay que pillarlo Porque se va a morir el ato cristo ¿Alguien puede usar esto? Espérate que se gaste el... O sea, espérate que salga la fuga ahí Otra plaquita ahí para alguien Vaya que van Hostia, 20 personas que han salido, tú Sí, hay que coger el matar Bueno, 20 personas que van sin arma También... Está lo digo O sea, de verdad Cochila aquí ¿Tienes permiso para atacar? Para adelante, para adelante Como lo de Alicante ¿Tenemos UAV algo? Negativo, yo llevo caja de... Tomar, que alguien pille UAV Dejo la pasta aquí en la tienda He encontrado algo de dinero Eh, no da, no da, ¿no? Sí, da, dos mil y dos mil Son cuatro mil, coño Vale, vale, que tú has tirado un mil, vale Otra plaquita Vale, lo pillé, lo pillé Lo pillé Lo pillé Por cojones Madre mía Madre mía Qué pena no estar el helicóptero peinado a la prisión Pues para el puerto Vosotros ya habéis en Dipper todos, ¿verdad? Puedo correr Menos yo que llevo el lanza cohetes de mierda Por el tejado A pillar el tejado ¿Alguno lleva cohetes? Eh, no Eh, toma, te dejo uno aquí Pero son cuatro para lanzar nadas Y aquí no hay tienda de compra, tú O sea Cogemos la mierda esa y no se muere nadie, tío Esto lo lotearon ¿Por dónde has subido tú, monedito? Para allí Para aquí, mira ¿Para qué vamos? Ah, ¿por el camión de fuera? Hostia, que hay otra escalera ahí Hay una escalera interna también, eh En el patio Sí, esa fue la que he subido yo Está esa interna La de ahí Hostia, le dan la tecla de Windows Y la de fuera queda la tienda cuando hay tienda Lo mío con la tecla de Windows es ya Se la había cortado del teclado, eh Me la había quitado Ulaqueño, Ulaqueño, Ulaqueño viene Viene en presión para acá, eh ¿Qué? ¿Un qué? Ulaqueño ¿Qué? 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 Ulaqueño 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 Le gustará la Ula del Norte, yo lo sé Hostia, tío Ulaqueño Joder, nunca lo había escuchado en serio ¿No? ¿Es la primera vez? Ah, no, para tú es la primera vez No deberías cabrear los de presión para ganar los de presión para ganar los de presión, porque ellos no pueden poner finos ¿Ves? Y yo no llevo el nipper Tú estate quieto Tú chica allí quieto Tú chica allí quieto, que haberás la risa ahora Asómate, hombre Le entra uno de presión por abajo Hay que ser tontísimo para ganar los de presión en eso, eh Sí, pues ser tontísimo que ya se nos mata Toma en el pechito Como se pongan en la terraza de frente Pues la única tienda de compra que hay es en la gasolinera, eh Uno delante Aquí hay un objetivo Abatido, que pone a quien lado Dime si lleva cohetes con o no, píllatelos Vale, toma No, pero se escuchan disparos por ahí en prendo también Sí, en las grúas Madre mía, ¿dónde hay que ir tú? Y si pillamos el pechito de la montaña Podemos tirotear bien a la gente, eh Y pues los de presión tienen que salir Si no nos vienen por la espalda Pues avanti Yo creo que me voy a arrepentir en el lanzaguetes Me estoy arrepintiendo ya, de no poder usar el franco Estoy como haciendo gilipollas Saludos Tyson a los titanes Saludos a los titanes Ay, qué hermoso Ey, pude, es que tan hermoso Si quieres tengo cárcel, me tomo, anda ¿Qué haces? No sabes los tetos Sí, yo tengo sembrayos Pero tú llevas esto con térmica, ¿no? ¿Qué haces con bipo? Sin térmica y con bipo ¿Pero qué clase? No, de mierda Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Esta no es la... Yo te... La que no es el... Hay que darte un cursillo avanzado a ti de... Bro, pero que tengo... Tengo dos o tres... ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Uno arriba en la almenada y el otro no subió Pero si lo que hay que fijarse es los que vienen por fuera de zona Que se está cerrado ya ¿Por qué se explica el castillo en negro? Vale, la tienda Hay marcha de naranja Ha salido la V, tío Vale Los veo allí Atención U.A.V. sin combustible Oh, me han tirado Tira arriba por detrás, ¿eh? ¿En serio? ¿Qué está marcando? La aduana, ¿eh? Los tres tocados ya acaban de entrar ahí Son tres en azul Tres en azul Tocados Ahí van Tiene escudo uno Otro tocado Son los de gasolina que han salido Macho, me hincha de dar des tiros Allí va uno Allí va uno Ya, en verde Toma un, tía Otro también Duele, ¿eh? Pilla tú Madre mía Ese va al por suelo Mira, ese es el chaleco Oye, lo que le has dado en la frente, tú Eh, que viene el gas 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 Se te acaba el tiempo Eh, los del castillo Tienen que venir hacia nosotros, eh Cuidadito Y a Maronito lo hemos perdido, ¿no? Sí, lo han matado al pobre Y no, y no está, está su cuerpo Para odiarlo Eh, sí De la partida antes ha quedado uno vivo mínimo, ¿eh? Eran tres, hemos matado dos, ¿no? Tiene que haber Uy, se están pegando aquí Mira, aquí tengo un repechito dentro de zona, ¿eh? Creo Sí, hay que tener cuidado con las casas, ¿eh? Pues no, habrá que reenema este ese, ¿no? Yo creo que podemos ir marcando un comando y reenemarlo, ¿no? ¿Y pillarnos el fantasma aquí, o qué? Yo ya lo tengo, así que... ¿No cogimos ya el fantasma? Pues yo no, yo no lo creo Es que no me acuerdo Si lo hemos cogido O por lo que sea, ya lo tengo Vale, atrás no veo salir a nadie Nos quedamos aquí un poco vendidos, ¿eh? Yo... Yo... Y por las telas verdes hay gente ¿Intentaremos reanima a este señor o no? Claro ¿Dónde está la tienda? Ah, que está ahí la tienda ahí Le compramos, coño Yo pensaba que no había pasta Mira, yo me llevo... No, no, no he tenido fantasma Yo me llevo... Arriba en la montaña El verde pero arriba Están los del castillo Pues están fuera, están mandao Mandao y están fuera los genios Y me ha tirado el cabrón Me arribo ¿De dónde este? De aquí, enfrente Hay uno ya detrás de la casa Han entrado el pueblo Hay que lootear algo, ¿eh? No, va, gala No veo más nadie Ven aquí, enfrente De esta casa, ¿eh? Uno batido Otro sin escudo Tengo una recompensa La misión es eliminar El objetivo de la recompensa No, estamos superando Coño, en la caja Sí, en el escudo En la caja, tío Tiene que salir En la caja, ¿verdad? Sí, le pongo el garante Equipo aliquilado No me viene nada Vale, ahora cuidado Que cantos de equipo Vale, tengo caja de armamento Chavalo, le tiro balas Yo no tengo balas también Hostia, estoy un descampado Vamos, para adelante Que se disparan Por buscar una cobertura Donde sea Aquí Yo voy por la izquierda Y tengo tiros de gente a la izquierda Yo estoy avanzando Voy por aquí Un equipo aniquilado Quedó un equipo ¿Cuántas personas? El de la derecha, ¿eh? En la caseta he visto uno ¿Tenéis un ataque o algo para tirar? Ojalá Deja uno sin escudo Tiene uno Tocado, marcado Levántate, levántate No tengo, no tengo 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 Sin escudo el último He matado dos, creo En la caseta está bien He matado y voy ¡Avante! Que los he matado a todos, creo ¡Cuidado! Le estoy cogiendo el flanco bien, macho, menos malo. Gustavo. Qué pasajoso. Dime... Dime qué cosa te pones tú en el flanco y lo pruebo, tú. Espera, que ahora no oigo el helicóptero, la música. Está muy fuerte. Que te diga algo. Eres muy guapo. Digo... Espera, espera. Ahora. Ya puedes hablar. Espera, no. La mierda esta de la... Eso se calle ya. Es que no eres digno. Ya eres digno, ya. Que me digas lo que llevas en el... en el flanco para ponérmelo y probarlo.